Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vinimos a hacer unos tiros acá al arroyo Vergara Están todos los arroyos crecidos, así que vinimos a probar acá El otro día vinimos con el amigo Luis y María, que le mando un saludo grande, un fuerte abrazo Y pescamos un ratito ahí, se pasó re lindo, saqué un moncholito Ahora vinimos con el ceba y el carpinchero a probar acá, a ver si sale algo Ahí van a ver la pesquita que hicimos el otro día y después seguimos acá Miren Anda, a pleno carpinchero Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nunca! Bueno, vamos a probar unos tiros ahí abajo, el único lugar lindo que hay. Vamos a bajar un poco de cos ahí, así podemos hacer en que sean algunos tiros para probar. ¿Está concentrado Luis y Armando ahí? ¿Qué pescaste, Braden? ¡Hala amigo Luis! ¡Vamos a bajar un poquito todavía! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Vamos a ver si sale algo para comer. ¡Vamos! 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 Lindo manchelito ¡Bravo! Ya arrancamos por lo menú! ¡Viene! Viene, viene, viene. Un cholo. Arriba. 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 ¡Suscríbete! ¿Viene aflojando para acá? ¡Viene! ¡Viene! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Uy! La boguita tan esperada Bueno, bueno boguita Ya tenemos El alimento, Seba ¡Ven, Seba! Un monchelito bien gordo se come A ver, Seba Tenía aflojando Hermoso monchelito también Bueno, esta es chiquita Pero igual la vamos a comer La vamos a dejar acá A ver 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 Baja Lógico perfecto si no se pero que se metio para allá abajo se metio a la hoja que salga a la hoja que salga deletiona y sale esta todavía? si esta no 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 se atrasco ahí si esta pero a ver esta moncholo venga moncholito mas grande que el otro buru tremendo moncholo este tambien salio con con el harinado cosa nostra buru esta estaba re enredado el tipo mas grande que el otro tremendo me va la piraña que saco el cielo aca bien gorda la loca bien gorda la loca bien gorda la loca no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Adentro tenia que echarle o afuera? Sí me parece que es adentro ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, acá estamos tomando unos mates Mientras hacemos unos tiros Esperando el pique ¿Puedo ir? ¿Tú va? ¿ architects Vá a ti 2 4 Vá a ti 4 Vá a ti 4 Vá a ti No olviden suscribirse, dejar el me gusta. Bueno, acá vamos navegando. Acá vamos a un pozo re lejos y el carpinchero quedó dormido acá en mis piernas. Bueno acá llegamos, vamos a ver qué pasa acá en este pozo, miren cómo está el carpinchero todo mojado quedó, miren. Vamos, vamos, hora de bajar. Miren acá, cuando veníamos, cuando llegamos al campamento allá encontramos un montón de sabalitos que han dejado algunos pescadores, sabalitos y mojarras, miren. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a pescar acá todo que se hace un pozo grande, ahí se sacamos un mochor. Miren el carpinchero ahí, ya está buscando el sol, van a secarse. Miren el carpinchero ahí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, ahí vamos a bajar las cosas y vamos a hacer un par de tiros. Vamos a bajar las cosas y vamos a hacer un par de tiros y vamos a hacer un par de tiros y vamos a hacer un par de tiros. Tu no me fue la niña, tuada, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a hacer un tiro y vamos a apuntar el mate. Algo viene, pero es el chiquilón. ¿Qué es eso? Un apretadorcito. 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 Salió una pirañita. La vamos a liberar. No trajimos para hacer fritos y no las fritamos. Un apretadorcito. Un apretadorcito. Un apretadorcito. Un apretadorcito. Ah, se fue. Otra piraña es. La piraña. Pero recién la había tirado. Bueno, acá nos vamos cambiando de lugar. Vamos a un pozo más hondo porque ahí estaba lleno de piraña. No alcanzamos a tirar la carnada que se la comían. Hasta los ganchos se comían. Mira cómo va el carpinchero ahí, todo mojado. Música. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Viene algo? Por la masa de cosa nuestra, ¿verdad? Una boguita Una boguita. Nooo. Una piraña. Piraña. Me viene el gu. Lindo parece. Un chulo. Buah, no era grande pero... Ya era hora. Para las fritangas. Este salio con... La masa de cosas nuestras. Hermoso Moncholito. Miren acá. Como está lleno de piraña. Y te descarnan al toque. La carnada. Estamos probando con masa acá. Recién se nos escapó una boga. Y sacamos un chulito. Parece que las masas. No le gustan luego. Un apretador. Un apretador. Un apretador. Vamos a hacer algo. Esperamos. Me lo puedo encontrar. Un apretador. Un apretador. Un apretador. Un apretador. Un apretador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, está lindo para las britangas! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Qué maldita!